Hola que tal amigos de Zona BikeLine, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas y mucho más. Mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Yeah, hoy estamos con Eris Van Blue. Un fuerte aplauso para ellos. Eris Van Blue, primero que me da gracias por el tiempo, porque vienen desde lejos. ¿Vienen lejos o no vienen? No, de Catepec. Ah, bueno, estamos a caladito, ¿no? Estamos a caladito. Gracias por el tiempo. Si empezamos, por que se pregunte cada uno y qué tocan en la banda. Hola, yo me llamo Carlos, pero soy Enquecos y yo toco el sintetizador. Me llamo Eduardo y toco el bajo. Hola, yo soy Joshua y toco la guitarra y canto. Yo soy Oscar y toco la batería. Hola, yo soy Rulo y toco guitarra igual. Cuéntenos un poquito, ¿por qué traen estas pinturas? Pues, nos basamos, bueno, nos quisimos basar en el impresionismo, ya que nos gusta mucho como August Runault, Pierre Bonnard y Van Gogh, que es nuestras bases para inspirarnos y pues nuestras portadas de los EPS. Parece entrevista a pintores, ¿no? En vez como de la banda. No, no, bueno, es que nos gusta bueno a mí y a Lalito también. ¿De qué manera te inspiraste, Joshua? Porque, o sea, uno ve a bandas y te inspiras con música, ¿no? Pero, ¿de qué manera te inspiraste visualmente? Cuéntale a la banda. El género, para ponerlo como en contexto, es Dream Pop, ¿no? Sí. Un poco, un género espacial, un género muy atmosférico, todo esto. Entonces, ¿cómo fue que te inspiraste visualmente en esto? Me inspiraste visualmente en estos autores porque cada pintura tiene un significado para el autor y tanto para los visuales que somos nosotros. Entonces, yo al ver las pinturas me hace imaginar varias cosas, así como, no sé, tal vez una de nuestras canciones que es She Has the Eyes of a Road, esa tiene un cierto significado en una de las pinturas. Y las portadas de los EPs, que es La inquietud de mi corazón, que es el más reciente, ese es Francisco Ponsaurnau y la pintura se llama Inquietud, que son la inquietud que cada uno de nosotros siempre tenemos al querer sacar algo de nosotros. El corazón. Ya es la explicación más chingona que ha dado una banda aquí, güey, la gente está muy... Es decir, entonces el significado que tiene para ti cada pintura es como el tema que agarras para la canción, ¿no? Ahora la siguiente pregunta, ¿en qué versan las canciones? ¿De qué hablan? Pues hablan de historias que pues radicamos diariamente o que tal vez tú piensas en una chica, a mí me gusta mucho el Tíbet, no sé, ¿tú también puedes dar una opinión? Pues es que... No, también toda la bolita así... Te dio permiso. No, es que hay una canción que me inspiré mucho en el Tíbet, que se me hace algo muy, no sé, divino, algo sagrado, eso es lo que me gusta. Es surrealista, ¿no? Todo esto, cómo es el género. Oye, pero cuéntanos un poquito cómo llegaron a ponerle ese nombre, Eris Van Blum. Sí, bueno, Eris Van Blum, este, pues yo quería hacer algo innovador. Entonces, este, Eris Van Blum, él viene de... Eris es el planeta enano que está fuera de la galaxia, es un planeta enano. Y Van Blum significa las flores de Eris, del planeta Eris, las flores del planeta Eris, pero Eris Van Blum está en holandés. Eris Van Blum, y aparte también se escucha así como un poco impresionista. Exacto. Estamos elevándonos, estamos elevando todos, vamos a dar un corte, vamos a fumarnos un poquito de... No, está muy chido, la verdad, la verdad. A nosotros nos late mucho lo simbólico, mucho esta onda, como, pues como, o sea, como de lo visual sacas algo musical, ¿no? Sacas algo auditivo, muy chingón, Eris. Pero bueno, vamos con un poco más, más hacia la banda. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Qué está haciendo ahorita Eris? ¿Tienen disco? Todo esto, por favor. Sí. Pues nosotros, bueno, yo comencé el proyecto con mi amigo Lalito y mi amigo Carlos, que Carlos es el que me graba, es el productor, bueno... Yeah. Ok, Carlos. ...de la computadora independiente. Ajá. ...de la computadora. Ajá. Y él es Lalito, que siempre ha sido mi amigo desde la secundaria, y pues este, comenzamos con una idea y se creó Eris Van Blum, pero... Pues ya yo después quise hacerlo solo, porque cada quien tiene más ocupaciones, y a mí pues yo quería sacar algo más, yo tengo mucho tiempo libre por ahora, entonces se empezó a principios de este año, del 2014. ¿Qué les ha dicho a la gente acerca de este proyecto? ¿Cómo han aceptado este proyecto de Eris Van Blum? Pues de hecho, la gente ahorita, no hemos tenido muchas respuestas porque no lo hemos difundido, o en el círculo que estamos no, no, la gente no, no se avienta a, no sé, a dar una cucharada a este proyecto y ya lo hemos... Ah, bien, entonces, o sea que aquí para que la gente lo vea... Sí, es para que, pues todos, esperemos que les guste, no sé, Eris Van Blum, se avienten a probar algo nuevo, a experimentar, y ver más allá, que aquí en México se pueden hacer muchas cosas, no nada más un solo género, sino abrirnos cada vez más. No, la verdad, se están escuchando de fondo unas rolitas de ustedes, pero ahorita nos vamos a ir con su musical y de verdad, banda, que creo que está de más decir que se avienten a algo nuevo, porque deben de hacerlo. O sea, en serio, como suena la banda, tienen que hacerlo. No deben de decir, espérense, no, 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 quédense porque lo tienen que escuchar y seguro les va a gustar Eris Van Blum. Saben que es clásico hacer una dinámica con todas las bandas y si no lo saben se acaban de enterar todos, ¿no? Entonces, por favor, Rix, explica la dinámica, por favor, es nueva. Bueno, este es nuevo, me lo acaban de enseñar, se llama Temas, ¿alguien ha jugado caricachupas? No, no he jugado. ¿No? Sí. Bueno, Temas, por ejemplo, yo voy a empezar y voy a decir, por ejemplo, nombres de animales con E, ¿no? Voy a empezar Elefante, así, si te equivocas tú, te sales, pero dices otra vez, ¿tema de qué? Y ya empezamos todos así hasta que quede uno, ¿va? Vamos a ver si gana Zona Backline o la banda, ¿va? Gente, para ustedes es como caricachupas nada más que sin alcohol, o sea, nada más que sin alcohol, o sea, es aburrido. Entonces, este, empieza por, ¿se la avientan? Sí, sí. Y si no, pues ya están aquí. Tienen que hacerlo. Rix, por favor, empiézale. Venga. Nombres de cigarros. Malboro. Malboro Camel. ¿Qué pasó ahí, intervendor? Es que, por ejemplo, no, por ejemplo, yo digo, nombres de cigarros. Cigarro, él dice Malboro, tú Benson, o sea, si tú lo repites Malboro, ya, perdiste, ¿ok? Relojes. Casi no. No, ya, güey. Adidas. No, pero van en orden, ¿ok? Casio. Calvin Klein. Adidas. Fossil. Rolex. Nevada. Alcatel. No, Marcatel, teléfono, güey. Es que ya se acuerda, Smartwatch, Alcatel, güey, ya, de realidad. Bueno, te ponen un tema. Este... ¿Qué dios musicales? Fosspunk. Este... Vaporwave. Dreamgaze. ¿Qué llamo? Darkcore. Trova. Darkwave. Dreampop. Este... Bachata. Indie. Reggaeton. K-pop. Horrorpunk. ¿Qué tal? Corridos. Indie rock. Simpop. Uranguense. Indie. Ya dijeron. Indie. Verga. El creador de la enche madre. ¿Vale? Ok, va. Eh, tema. Otra. Nombres de condones. ¿Troyan? Prudence. Zico. Este... Uno, pues ya, pues. Dos. ¿Qué es eso? Oye, ¿qué son cuatro, no? Los del seguro. Sí, güey. Por hecho, oíste. Sí, güey. Ok. Este tema, hermano. Marcas de tenis. Tres de la banda. Marcas de tenis. Ok. ¿Vas tú primero? ¿Te empiezo? Converse. Nike. Bubblegumbers. Chabelo. 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 ¿Sí me consta? Este, Vance. Panam. Uno. Vance. Vaya no México. Ya, Vance. Venga, venga. Ok, tema. Por favor, fácil. Ya quedan tres, ya quedan tres. Nombres de... Shampoos. Banart. Banart. Yo, ya. Head and shoulders. L'Oreal Paris. Sedal. No, no, tú ya perdí usted, madre. Perdí usted, madre. Perdí usted, madre. A ver. Nombres de... Nombres de varios gays. Verga. Ese tema está muy chingón, güey. Nombres de prostitutas. Ashley. Susana. Johanna. Viridiana. Cassandra. ¿Quién va? Azucena. Cassandra. Ya dijeron Lola. Lola. No, ya perdió. ¿Más tú? Uno. Mierda. No. Oye, corta esto, por favor. Corta esto. Yo ya no sé de qué están hablando. Pero yo creo que hizo algo malo, ¿no? Sí. Perdió. Perdió, perdió. Ya, vas a ver y Lalo. Venga, zona backline contra... Lalo, Lalo, Fer. Lalo. Nombres de pintores. ¿Nombres de qué? Nombres de pintores. Van Gogh. Dalí. Toulouse-Lutrex. No, güey. Uno, dos. Ahí está Van Gogh, güey. Reignore. Reignore. No, dijo Toulouse-Lutrex. Sí. Dijo Van Gogh. Van Gogh. José Clemente Orozco. No, güey. Ya, ya. Ya, ya. Bonart. Otro, otro. Sigan, sigan, sigan. Siqueiros. Oscar Andrade. Este... Marlon Manson. No, no, no. Este, Frida Kahlo. Luis de Nere Herrera. Este... Diego Rivera. Gustav Klemich. Basquiat. Marlon Manson. Marlon Manson. Marlon Manson. Es que el caso, sí. De nuevo. Uno, dos. Marc Anthony. No. 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 Ok, ok. Pues eso está buen intenso. Matisse. Mondriak. Cezane. Vea, vea, vea. Krauser, va. No, no, ya. Uno. Lobins. Dos. Lobins. Tres. Tú ya no puedes, hermano. No, ya. Creo que ya. Kandinsky hay producción. Kandinsky, el siguiente. Oye, Eduard Monge. Kandinsky, el siguiente. Otro. Jole. Riggs. No, no. Sabin, sí. Nos ganaron, nos ganaron bien. Un aplauso para Luis. Mucho. Rimpados. Supieron jugar, supieron jugar. Muy bien. Erick, gracias por entrar en el desmadre. Jamás había dicho tantos nombres de pintores en mi vida, güey. Exacto. Muy bien, al menos aprendí algo y todos aprendimos también ustedes. Ya saben, estudien. Nombres de putas, ya saben. Estudien, vamos, estudien. Nombres de putas, nombres de pintores, nombres de condones. Y qué más dijimos, creo que ya fue en los géneros musicales. Barca de tenis. Bueno, demostramos que no estamos tan mal, creo, ¿no? Aquí entre todos sacamos el barrio, ¿no? Pero bueno, ahora sí nos vamos con su musical. Vámonos con su musical y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para Erick Van Blum. Yeah. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Erick Van Blum. Esto es Awake y estás en Zona Backline. Un fuerte aplauso para Erick Van Blum. It's Acerca, ¿no? I woke for a dream of knowing that nothing was real to me. I looked for a place and I see to reflect in the lonely corner of your heart. If you are the train of death, paranoia Look no more the door up between us Look inside and look out Because you'll never buy no more No more No more No more You are in the center, can't you feel the dream? But can't you feel the same thing that I am? Think about the future, a worry about the present And that this smile will not make you small You are not comfortable But you should know not even of that Awake 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 You are in the center, can't you feel the dream? But can't you feel the same thing that I am? Think about the future, a worry about the present And that this smile will not make you small And you are not comfortable But you should know not even of that Awake 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 Chicos, se escucha muy chingón su sonido Tienen todo el punch, está muy vergas Yo les comenté que se oía como The Cure en sus inicios Está muy chingón Yo no sé por qué ¿Por qué no tocaron con instrumentos Desde el inicio, Joshua? No sé, o sea, yo lo escuché ahorita así No he escuchado el disco Pero tal vez, no sé si suena A lo mejor suena mejor y yo estoy en un error, ¿no? Pero a mí me encantó, así a todo Suena Baclan en la Teola, neta, muy chingón Como lo dije, es de las mejores bandas Que hemos tenido aquí en Suena Baclan, la verdad De las que mejor tocan Y pues, o sea, se divide en general, ¿no? Cada quien tiene su favorita, registrían la misma Pero de las mejores en general Hablando de interpretación y todo esto Tocan muy chingón, de verdad, grabos Y bueno, ahí sí quieren decirle sus redes sociales a la banda Bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook Eris Van Blum También ahí tenemos las canciones en YouTube En Bandcamp, en SoundCloud Y en Last FM, por si se quieren dar una checada De todos modos, en Facebook tienen todos los links, ¿no? En Facebook están todos los links Aquí está apareciendo el Facebook Y lo más importante de ustedes, chavos De verdad, ¿para cuándo el disco se divide? Pues ahorita tenemos tres EPs editados Y los tres están en Bandcamp Y son totalmente gratis Pueden descargarlos Igual en SoundCloud Todo gratis, ¿no? Todo gratis Para poner a la escena Ok, muy bien, chavos Cualquier evento que tengan ahí Claro, si quieren depositar Aquí está la cuenta de nuestro amigo aquí abajo Para que depositen De hecho en Bandcamp pueden donar dinero Si ustedes existen Y si no De esos meses hasta un millón Claro, que sea un millón Y si quieren dar más de un millón Ya no se puede Sí, se puede Ah, bueno Sí, pero es más complicado Ah, ya, ese ya te habló Oye, Carlos Que vamos a ver Bueno, chavos Ahí estuvo Eris Van Bloom Esperemos que si sacan algo físico Tenerlos aquí de vuelta Para un regalito de la banda Que siempre se llevan un disquito En lo personal Les da toda la suerte del mundo Y no dejen esto ahí Porque hay mucho futuro No se quede nada más como un hobby, ¿no? Saquen esto adelante Porque aparte de que Hay muy pocas bandas Con ese género en México Ustedes lo tocan muy chingón Como debe de ser Muchísimas gracias De verdad, echen de todos los kilos Y bueno, amigos ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién quiere aparecer aquí, Rix? Mandar un correo a Sonabackline.com O por el Facebook Mándenos un inbox Ahí a Facebook.com Diagonal Sonabackline Sonabackline O la página oficial ¿Cuál es, Rix? Sonabackline.com Ahí está Ahí pueden checar ya La sesión de Eris Van Bloom Y el Twitter Que ahorita ya hay más actividad Arroba zona-bl Porque ahí el community manager De zona Como que estaba Se fue a los Alpes Ya regresó Entonces ya está en actividad Otra vez Twitter Zona-bl Síganos Chavos ¿Algo más que quieran agregar, chavos? Saludos Pues yo quisiera agregar algo Que si donen Que si donen, a huevo Que no era broma Pues que en serio Se den una vuelta Por las bandas Que hay en la escena Porque hay bandas Muy, muy buenas Y no Esa Sé que está bien Escuchar bandas extranjeras Pero no hay nada Que no haya aquí en México La verdad O sea No sé Está Jen Love Está, no sé Los Hawaiian Gremlins Younger Están los Bloody Bensons Ensomehead Bloody Bensons Está Hay muchísimas bandas Que son demasiado buenas Y que la verdad Deben escuchar Están también Los Botan Trains Que son muy buenos Los pueden escuchar Que ya van a sacar su nuevo disco Pueden escuchar Los Handcricket Guns A Iskaban Un montón de bandas Que no conozco Sí, son bandas Jálenselas para acá Eskaban Handcricket Guns Destroy the Universe Sunset Imagine Bueno, pues ya sacaron La promoción gratis Aquí para todos Exacto Ya No, está bien Y qué mejor Los fans del programa Ya se dieron cuenta Que hay mucho talento aquí Y qué chido Porque es la primera banda Que dice Cámara, pónganse a escuchar Cosas independientes Aquí de México Eso está muy poca madre Así es, amigos Entonces, no se queden ahí Sigan con todos los huevos Y siempre apoyándose Entre todos, ¿no? Muchas gracias Bueno, amigos ¿Algo que quieran agregar? ¿Otra vez? ¿Otras bandas? ¿Otras bandas? Bueno, a mí me gustaría Mucho agradecerles a ustedes Por el espacio No, no Por la oportunidad de hacer esto Y también un agradecimiento A Backline Porque la verdad Está muy bien Que apoyen a las bandas independientes Y que ahí Entre todos Nos vamos Apoyando Apoyando a esta salida Claro que sí Muchas gracias ¿Siguen con las bandas? ¿Qué bandas? ¿Qué más bandas? Vamos con las bandas Bueno, amigos Ahí estuvo la entrevista En Zona Backline Hasta la próxima Muchas gracias ¡Gracias! 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 El diablo vuelve a ti No se va El diablo vuelve a ti No se va